Muy buenas tardes, este es un noticiero TVAquí Los Cabos de este día 29 de abril del 2014. Trabajo de gobierno ha llegado por igual a los cinco municipios. Cápsulas informativas del XIV Ayuntamiento de La Paz. Visita a Los Cabos el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva. El gobierno de Los Cabos invita al concurso de cartel, todos tenemos derecho a saber. TVAquí Los Cabos, el noticiero que le da voz a tu voz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, este es un noticiero TVAquí Los Cabos de este día 29 de abril del 2014. Mi nombre es Claudia Hernández, iniciamos. La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado fortalece y amplía los servicios a través de los kioscos electrónicos. Obtén tus documentos con validez oficial, de manera rápida y eficaz. Visita secpin.bcs.gov.mx. Conoce su ubicación y todos los trámites que se ofrecen. Gobierno de Baja California Sur, contigo. El trabajo de gobierno ha llegado por igual a los cinco municipios. Esta es la información. El trabajo del gobierno del Estado ha llegado por igual a los cinco municipios y se ve reflejado en obras y acciones para beneficio de sus habitantes. Afirmó el gobernador Marcos Covarrillo Villaseñor en su intervención en el tercer informe de labores del presidente municipal de Loreto, Jorge Alberto Aviles Pérez. Precisó que el municipio de Loreto ha realizado obras históricas que por años demandaron los habitantes de esta región del Estado, que requirió el esfuerzo voluntario de los tres niveles de gobierno, como el encauzamiento de Arroyo San Telmo, el reencarpetado de Napolo y una obra emblemática para este puerto como la remodelación del malecón. Baja California Sur es una tierra grande, con muchas potencialidades. Loreto en particular tiene mucho, pero mucho que ofrecer. Gran parte de lo que hoy hemos escuchado por parte del presidente municipal son obras que no tienen precedente en este bello municipio. Hoy podemos ver un Loreto donde prácticamente todas sus lealidades son muy pocas ya que se encuentran en malas condiciones. Que tenemos todavía enormes retos por cumplir o por alcanzar, por supuesto que los hay. Pero hay un presidente municipal con un cabildo comprometido, un gobierno federal representado por el presidente de la República, comprometido con Baja California Sur, y un gobierno del Estado que está atento a las prioridades que tiene nuestro pueblo. Covarrubias Díaz Señor mencionó que igualmente la mayoría de las vialidades urbanas de Loreto han sido reconstruidas, como en la colonia Infonavit y la colonia Zaragoza, además de nuevas vialidades para la colonia Miramar, además de la infraestructura educativa procedente que se ha construido en este municipio. Hizo énfasis en el impulso que se ha dado en la construcción de viviendas a través del INVI en colaboración del gobierno federal mediante FONAPO, CEDESOL y CEDATU. Mencionó que ha sido posible que la participación de la iniciativa privada, mayor conectividad aérea para este puerto, además de las intensas promociones turísticas a nivel nacional e internacional. El Ejecutivo Estatal refrendó su compromiso de seguir trabajando de la mano del presidente municipal Jorge Avilés Pérez y el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para seguir impulsando el desarrollo del puerto de Loreto y de las comunidades rurales. Cápsulas informativas del XIV Ayuntamiento de La Paz Como anunció en su pasado tercer informe de gobierno, el alcalde de Estela Ponce Beltrán, del XIV Ayuntamiento de La Paz, llevará a cabo la inversión de 6 millones de pesos en materia de infraestructura para apoyo a viviendas en La Paz y zona rural del municipio. Vio a conocer la directora general de Desarrollo Social, Susana Aguilar Acevedo. La municipalización del malecón de La Paz, que busca la alcaldesa Estela Ponce Beltrán, permitirá brindar un buen uso del espacio y beneficiar a habitantes y turistas de la capital. Señaló el presidente de la Asociación de Empresas Hoteleras y Turísticas de La Paz, Agustín Olachea Noguero. Estela Ponce Beltrán, alcaldesa de La Paz y presidenta nacional de la Red Mexicana del Municipio por la Salud, asistió al Consejo Nacional Ordinario de Dirigentes del CNTCA, que presidió el líder nacional Senado, Joel Ayala Almeda, y la subsecretaria de Administración de la Secretaría de Salud, Marcela Velasco González, en el municipio de Los Cabos. Visita a Los Cabos el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva. Aquí tenemos toda la información. En tanto el dirigente del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, acompañado de los diputados federales Silvano Aureoles Conejo y Luis Espinoza Cházaro, el primer coordinador general del grupo parlamentario del PRD en San Lázaro y presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, y el segundo secretario de la Comisión de Energía, ofreció una conferencia de prensa a representativos de los medios de información con quienes dialogaron sobre temas de interés nacional. Y todo lo que podamos nosotros lograr, que se dé en un municipio tan importante, más importante de hecho para California Sur, y que nos sentimos muy orgullosos de que lo gobiernes, Tony, de que estés al frente de él, como bien lo decía Tony, en unas horas más, en horas cuentas, en un informe exhaustivo y objetivo, porque así nos lo ha adelantado, de todo lo que se está haciendo, de todo lo que está en proceso, de todo lo que está, desde luego, por venir acá en Los Cabos con su gestión, y que nosotros desde luego estamos aquí, no solamente para acompañarlo en este día, sino para refrendar también todo nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad, todos los esfuerzos que podamos hacer para que esta administración siga desempeñándose exitosamente por el bien, desde luego, de la población, de la sociedad. En ese mismo tenor, abordaron los cuestionamientos de los reporteros, los legisladores federales, Silvano Aureoles Conejo y Luis Espinoza Cházar. No, 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 es una brumita, no, 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 es una brumita, lo que estamos haciendo es apoyar al presidente en las gestiones, ha habido particularmente en los temas índicos, el seguimiento a una serie de proyectos que el presidente ha estado gestionando de manera puntual y con éxito, además, porque Cone es un buen gestor. En el marco de la discusión del presupuesto del año pasado, porque el presupuesto se discutió en el año anterior, desde septiembre que empieza la discusión, el presidente Cone ha estado con nosotros acompañando esta gestión, o al revés, haciendo la gestión y nos usa acompañándolo. Ha habido, desde luego, como yo también lo digo, no se puede todo, pero ha habido avances en varios de estos temas y yo espero que en los siguientes días le tengamos más noticias buenas a los cabos, pero gracias a la gestión de todo. Pero creemos que, aparte del buen trabajo que está haciendo como presidente municipal, y que ha hecho como presidente municipal, pues en esta recta fundada podrá concluir muchas de las obras que, siendo la preocupación de él como presidente municipal, van a ser el beneficio para la ciudad de Los Cabos. Y en eso estamos acompañando al presidente, pero vamos a estar con mucha responsabilidad, desde luego, por un compromiso de gobierno, pero también porque esa es la definición política de mi presidente, de fortalecer el esfuerzo de nuestros gobiernos municipales y donde también gobernamos actividades. Lo mismo, de manera permanente, de una vez doy elementos para que ya que de claridad me preguntaba, el diputado Chávez, como bien lo dijo, el presidente Sanbrano, está dándoles en toda manera, punto a montar el esfuerzo a cargo de nuestros amigos de Los Cabos. Pero bien, vamos bien a la gestión. ¿Qué es el presidente? Con irlo a la bancada en el PERD y presidio luego no lo que no, la cámara, que son, las cámaras tienen dos soldados de la mañana, uno que es más hacia afuera, que es la mesa directiva, y el otro que se va a hacerlo. Finalmente Jesús Zambrano Grijalva lanzó desde Los Cabos un llamado al PAN y al PRI para que no antepongan los problemas internos y atiendan los temas legislativos de la reforma electoral sin poner pongas y riesgo el proceso del 2015. No te compliques la vida. Si eres usuario doméstico tenemos la solución para limpiar tus deudas. Si pagas tu adeudo principal en una sola exhibición te podemos condonar en un 100% los recargos e intereses generados por la falta de pago oportuno de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Te esperamos en las oficinas de comercialización de San José del Cabo, Cabo San Lucas, Miraflores, Santiago y La Ribera. OMSAPA Los Cabos, Agua Limpia, Finanzas Claras. Aplica en restricciones. Siga el agua y no olvides pagar. El gobierno de Los Cabos invita al concurso de cartel. Todos tenemos derecho a saber. Con motivo del quinto aniversario de la Dirección Municipal de Transparencia se invita a los ciudadanos mayores de 18 años a participar en el concurso de cartel titulado Todos tenemos derecho a saber. Para difundir a través de mensajes creativos al derecho que tiene la ciudadanía de acceder a la información pública. Dicho recurso es convocado por el gobierno de Los Cabos a través de la Contraloría Municipal y la Dirección Municipal de Transparencia quienes conjunto hacen extensiva la invitación a este concurso en referencia a los siguientes conceptos. Derecho ciudadano, acceso a la información, combate a la corrupción y rendición de cuentas. En ese sentido, la Directora Municipal de Transparencia, Ana Gabriela Gómez Arbizo, dio a conocer que en el afán por fomentar la participación de los ciudadanos en las actividades de su gobierno, hoy es posible este tipo de concursos que además promueve el interés de la comunidad para conocer las funciones que desempeña su gobierno. Explicó que los aspectos a calificar son originalidad, impacto del mensaje, concepto gráfico y la explicación escrita. Los ganadores de esta convocatoria serán alrededor de los siguientes premios. Primer lugar, un iPhone 5S. Segundo lugar, un iPad Air. Y el tercer lugar, Smartphone. Las bases y formatos se publicarán en la página oficial www.transparencialoscabos.gov.mx Los trabajos serán entregados desde la publicación de la presente hasta el 29 de mayo en las oficinas de la Dirección Municipal de Transparencias y acceso a la información ubicada en la calle Maza de Juárez, Colonia Centro en San José del Cabo y en las oficinas de la Contraloría al interior de la Delegación de Cabo San Lucas, con horario de 8 a 15 horas. Vamos a ver qué nos depara el clima. Bienvenidos a la sección del pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional. Y es que en esta temporada de primavera las condiciones meteorológicas han estado cambiando mucho a lo largo del territorio mexicano. Por una parte vemos todavía la presencia del sistema frontal número 54, que cubre a los estados del noreste del territorio nacional, principalmente a Coahuila. En esta sección del territorio nacional está generando condiciones de vientos fuertes. Mientras tanto, otro escenario también de vientos fuertes, pero con aire caliente, viene generando un efecto desurada para los estados de la península de Yucatán, el sureste mexicano y, por supuesto, el oriente del país. Persistirán condiciones también de vientos fuertes para la península de Baja California, con velocidades hasta de 50 y 60 kilómetros por hora, que generarán también un incremento en las zonas costeras, un incremento de oleaje en Baja California y Baja California Sur. Para mayor detalle de la información meteorológica en el territorio mexicano, le invitamos a que visite la página de internet del Servicio Meteorológico Nacional y que nos siga a través del Twitter en arroba con agua guión bajo clima. Esto ha sido todo por hoy. Recuerde que tenemos dos canales abiertos, teléfono celular 624-16-484-93 y nuestro correo electrónico que es tvaquiloscabos.com.mx. Recuerde que gota a gota, el agua se agota, no la tire ni la desperdicie. Para reportes y fugas, los teléfonos que aparecen en su pantalla. No se les olvide visitarnos a nuestra página de Facebook, darle un like y a Twitter. Mi nombre es Claudia Hernández, que tengan un excelente día.